me ha tocado solamente blanco celeste, camiseta si, no sabía que estabas por aquí, perdóname la vi ya, lo bueno es que ya sabemos como es vamos, ya tenemos todas las cajitas acá no podemos perder esto es relativamente fácil hay nada por aquí, nada por allá, venimos por acá, hacemos esto y listo y podemos venir acá y hacer esto ya lo bueno es que ya sabemos que todo se puede no crees, ya no te creo, dice oye, me quiero poner ese de no hijo, ya no te creo el de pollitos en fuga no, pollitos en fuga no, es el fritz chicken little el de chicken little bueno tenemos todo vámonos sin miedo al éxito esperemos que no mira, casi la malogra casi la malogra no porque atrás no hay pero 108 cajitas no puedo quise cerrar no hay nada por aquí, nada por allá bueno, esta vez me retiraré temprano no se cuidan ya, cuida taquito cuídate ah, vi una saludada jejeje dale, dale dale chao taquito cuídense cuídense, cuídense papus cuídense los que se van cuídense ahora acabamos por acá colocamos por acá colocamos por acá colocamos por acá y acá podríamos venir pero no hay nada ya, regresamos regresamos no hay nada tenemos 142 cajas hay que tener cuidado listo vengo por acá vengo por acá vengo por acá eso nos cubre lo botamos ahí subimos siempre revisando no hay nada bajamos con cuidado agarramos esto y rompemos ahí listo y si le tiro se muere no se muere no se muere no se muere tan fuerte no lo mata una explosión no lo mata una explosión no lo mata una explosión no hay nada tampoco lo puedo qué tiene está agarrando una monja si no tiene alita si oye que se trata animal lejos dispara no me hace nada dispara me escondo me escondo esquivo 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 vamos le damos listo hasta ahí estamos hola hola acá vine a salida está bueno yo también le saludo cuando pueda paco no me Pierce Por si me olvida A ver, vamos a hacer esto así Vamos a hacer esto así Eso es lo que debía haber hecho en la anterior Ya, hasta acá O sea, acá Nos escondemos Nos escondemos Nos escondemos Nos escondemos Nos escondemos Y venimos por acá Acá la cuestión es Solo darte cuenta Dónde está la quema escondida Dónde está la quema escondida Porque como ya pasamos el nivel Ya sabemos Cómo se manejan Acá, hacemos así Hacemos así Hacemos así Mejor así Ah, de frente No, bueno, que pasa Le dimos No le dimos No le dimos Quiero romper eso porque Si, ¿no? Ya Ahora, para ahí Listo Voy casi me muero Porque el sol derrite Bombones XD Mentira Me caí de una escalera Por agarrar algo En una repisa Oye, me dio mucha risa Ese Muy buena Cre, mañana Es directo De CPP Quiero ser Quería ser hoy día Ya Pero dije Mejor mañana Sin embargo Mañana es la boda De mi amigo Mañana se casa De mi amigo Entonces Eso va a durar Uff Está de madrugada Se va a casar En la tarde A las 3 A las 3 De la boda Cre, te olvido Este De De Ucciono Ucciono ¿Qué es eso? Que mal Lo dice Frima Me tengo que Sigan A ver No Es para acá Ya me están lanzando Al morir Ya Ya 62 Tu pases Estrean De la boda De tu amigo Ahí puede ser ¿No? Como DJ Mario Creo que DJ Mario Iba a ser Este ¿Qué se llama? Un skin De su boda Y yo Voy a pedir Donaciones Y todo Que la boda Le iba a salir Carísima Uy 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 Si yo me caso Si yo me caso Ya ustedes van a Ser los primeros En saber Que Que me caso Si no Se imagina Ustedes son los primeros En enterarse Que me voy a casar Ni siquiera La novia Se entera Grayson Papi Creb Para cuando La boda Con Bayertina Bayertina Ay Qué 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 62 Me dieron Algo Para la Espalda Como Unas Correas Que sujetan Toda la Espalda Lo Incomodo De eso Es que Se sujeta De mis Brazos Y piernas Es horrible Cre Mejor Puedo Uy Qué Feo Pero Todo por Tu bien Y no te han puesto Compresas O sea Creo que Te dan Una cosita Que te Que te Libera O sea Que te quita El dolor Que son Este Compresas De agua Caliente De fría No sé Qué No sé Cómo No sé Cómo A ver Acá Vengo acá Tengo el celular Desde acá Puedo sacar Eso Puedo venir Y puedo hacerla Puedo venir Acá Van a Random 2-0 Puedo hacer Esto se me había olvidado La mami Vajertina La mami Vajertina Acá Atentos 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 Acá Porque Acá me voy a perder Seguro Por acá Debe estar La gema Pero la gema Está al fondo La gema Está al fondo Entonces Tengo que Tengo que Tengo que Levalidad Acá Tranquilo Usamos un poquito Y nos vamos por allá Ya Acá Ahí la ven La ven La ven Acá Miren Miren Ahí está Ahí está Ahí está No me acuerdo Cómo llegaba Hacia allá No me acuerdo Cómo llegó Hacia allá ¿La ven? ¿Pero la ven? ¿Ven la gema Oculta? Herc 62 Bueno es que Fue un accidente Laboral Y me dieron Dos semanas De descanso Wow Nadie Nadie Es libre De los accidentes Pero Realmente Él será La afortunada De estar Con Kreb Ya hasta Me dio Envidia Digo Digo De qué sabor Sería el pastel Estamos acá Miren Lo conseguí Por acá Era O esa Si está Re Que Difícil Mira En el aire Esto En el aire Está explotando Van a Random 2-0 Esas correas No son Para Vallertina Vallertina ¿Cuándo inventaron Este Vallertina? Ay Espera Mejor Que es en la mejor Estatis Vámonos Estamos acá Creo que ya la pasamos Ya la pasamos Uh 62 Yo quiero estudiar Biología Marina En Bolivia Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decirme esto? ¿Cómo vas a decir eso? Uy Lo logramos Lo logramos A la primera Sin morir Sin morir Sin morir Sin morir Sin morir Oye mira Casi me muero Por chocar con esto Cerc 62 Vallertina Empezó Como un error De autocorrector Cree mejor Puedo Cree mejor Puedo Cree mejor Puedo Yo siempre me pregunto ¿Cómo será Bolivia? ¿Será bonito? Graysan Tengo la sensación De que seguro Esas correas Se las dio Crepe A Vallertina Para reencarnar Las 50 sombras De Crepe